La sangre no estará Va a caer la lluvia y se la llevará Aquellos que han nacido en un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú, lloro yo Y el cielo también, y el cielo también Lloras tú, lloro yo Qué fragilidad, qué fragilidad ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Y estoy tan da Calandres en el alma Cada cual tiene un triple en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos Durante un mes vendieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás los voy a ver Él carga con once y ella con seis Y si reía le daba la luna Miren todos Esos olos Vuelven más que el amor Y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron todo con un beso Comenzar de nuevo Comenzar de nuevo Y no estar contigo Va a valer la pena Haber amanecido Haber me revelado Haber me defendido Haber me desangrado Y sobrevivido Haber roto el silencio Y haberme desprendido Y si acaso no brillas Y quedarás atrapada aquí No debía la razón De seguir viviendo Sin tu amor Y hoy que enloquecido Vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Cuando no me valga la verdad Cuando este perfume sea mujer Y eso que purece el corazón Sea indispensable para mí La distancia es una ambigüedad Y el olvido es arte Temos pocos No por nada Nada se me va Y esta sangre que amo Sigue aquí Lo tengo que vivir Tengo que dar Necesito hacerlo bien Dedicarme a mí la eternidad Y dejar que el tiempo me haga bien Y esto se acabe Y esto se acabe Y esto se acabe Y esto se acabe